Son billetes Son billetes Yo solo quiero tener billetes Ok, ok, ok Bueno pues vamos a seguir hacia adelante Y vamos a bailar Vamos a disfrutar algo de la salsa Algo de la salsa romántica Que nos están pidiendo y con mucho gusto lo complacemos Porque venimos a trabajar para ti Por supuesto el día de hoy Así es que, venga, vamos a bailar Salsita romántica Hoy el tema de Pueblo Montañez El tema se llama, se titula Un sueño, un sueño y nada más Esa es la salsa romántica para ti A veces tengo ganas de volver a verte Y sé que es imposible Y sé que es imposible porque ya no estás Porque, aunque tú eres tú Para que, aunque tu eres tú Encuentres la felicidad Y que no te quede Mi corazón Oh, si se lo aguantará La amiguita es la cedita de la bella 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 La amiguita es la cedita de la bella